Oiga, y el aludido Carlos Torres Piña, que es evidente que anda en campaña, o sea, su imagen está en todos lados. ¿Quién está pagando eso? O sea, para empezar por ahí, don Carlos Torres Piña, explíquenos quién le está pagando ese brutal despliegue de publicidad para promocionar su imagen. En fin, sobre los señalamientos, sobre lo dicho por Leónel Godoy, Raúl Morón y también por Fidel Calderón sobre la promoción de su imagen, le responde que él está ocupado en cosas más importantes, en temas de la responsabilidad que le ocupan, que no se va a distraer y que respeta la libertad de expresión de sus compañeros. O sea, escuchen. La verdad es que aún estamos más ocupados con cosas más importantes en el Estado, tenemos muchas atenciones y temas por atender, que tiene que ver con la responsabilidad que nos ocupa, son asuntos internos partidarios que creo que el dirigente tiene que revisar y condenar, pero no nos entretenemos en esos temas y además somos respetuosos. Coinciden. La libertad de expresión que pueda manifestar cualquier ciudadano. Coinciden. Gracias.